La maña rectangular, aunque no es muy usada, pero sin embargo, conociendo otras herramientas de ilustrador, puedes hacer grandes cosas. Nos dirigimos a la barra de herramientas y simplemente la seleccionamos con un clic. Con clic y arrastrar puedo crear este tipo de cuadrícula rectangular. Si presiono la tecla de Shift, va a crecer o achicarse en proporción. La voy a soltar y ahora la voy a borrar. Si presiono Alt y Shift al mismo tiempo, me está creciendo desde la mitad. Sin embargo, si presiono barra espaciadora al mismo tiempo, puedo moverme por el documento. Te recuerdo que estoy presionando Shift, Alt y barra espaciadora en una PC y en una maquina Shift, Option y barra espaciadora. La voy a soltar ahí. Voy a dar un clic sobre la mesa de trabajo para generar las opciones de cuadrícula rectangular. Yo puedo crear, por ejemplo, una cuadrícula de 10x10 centímetros y de manera horizontal la puedo sesgar o puedo hacer lo siguiente. Mira, voy a poner valores aleatorios de manera horizontal y de manera vertical. Si tuviésemos un color de por delante de relleno, tomaría ese color. Clic en OK y mira con la herramienta de selección, esto es lo que hemos generado aquí. Voy a irme a edición y voy a poner cortar. Tengo una segunda mesa de trabajo ya creada donde tengo este texto y mira lo que voy a hacer. Asimismo, Alt y Shift para crearlo desde el centro hacia afuera. Aquí en la parte derecha donde dice relleno, vamos a elegir un color y ahora vamos a pegar lo que hemos creado hace un ratito o Control-V. Lo puedes distorsionar desde una esquina, como quieras. Ya en este momento es un poco de creatividad nomás. Y en vez de este color negro que tenemos en el trazo, le vamos a poner un color blanco. Y mira lo que se ha generado. Todas estas lecciones están diseñadas de manera corta, rápida y precisa. Porque ese es nuestro lema. Pocos pasos, grandes resultados. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y nos vemos en la siguiente lección.